Bueno y quien no la tuvo nada fácil el día de hoy fue el nuevo coordinador del PAN allá en el Senado, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Vea lo que le pasó. Ser el nuevo coordinador de la bancada del PAN en el Senado no le será fácil a Jorge Luis Preciado Rodríguez. Yo no sé si me saqué la rifa del tigre o algo así. A menos de 24 horas de su nombramiento tuvo que salir a aclarar que no era dueño de un table dance, de moteles e incluso de que por sus venas corriera sangre priista. Me amanecí con dos cosas. La primera es que yo tenía unos tables por ahí. Entonces ando buscando cuáles son para que por lo menos me den alguna regalía. Fue un tema ahí. Y el otro que yo no había estado en el PRI. Yo le voy a decirles que yo he sido el diputado más joven que ha tenido Acción Nacional en su historia, en mi estado. Y es que el DICE andaba de mojado ganándose el SOPE. Yo antes de estar de diputado anduve de mojado en Estados Unidos. Allá en el FIL, trabajé hasta de mesero, de bass boy, de mil cosas que hace uno allá para buscar el SOPE, como decimos allá en el pueblo. Pero más difícil que ser indocumentado le va a hacer ganarse la simpatía de 24 senadores, corderistas y calderonistas, que no lo quieren ni tantito. Ahorita es el trabajo del nuevo coordinador. Él es el que debe de tener los acercamientos, de buscarlos a todos, de escucharlos, hablar, platicar, buscar atender las preocupaciones, los reclamos. Creo que lo está haciendo con esa actitud, una actitud abierta, generosa, humilde. Yo partiría de esa posición. Hasta los coordinadores de otras fracciones parlamentarias parece que no quieren nada con preciado. Pásame la gamboa ya, pero ya no. Solo el perredista Miguel Barbosa le llamó para darle la bienvenida. Muchas gracias, senador. De hecho, mi primera intención era llamarte con la intención de poder conversar y reunirnos a la brevedad. El coordinador panista dijo que todas las iniciativas sobre reforma política, incluyendo la que presentó el PRD y Ernesto Cordero, se revisarán a fondo. Además de que propondrá que un grupo de senadores de todos los partidos se integre en el Consejo Rector del Pacto por México y colaboren en la elaboración de las iniciativas que envían al Senado. Mi deseo de parte del gobierno es que se logre una estabilidad entre los partidos políticos y con los partidos políticos se pueda seguir construyendo los acuerdos que requerimos dentro del pacto y también fuera del pacto. La operación cicatriz le costará mucho al colimense. Por lo pronto, anoche durmió solo tres horas, capoteando las descalificaciones y haciendo su mudanza a la oficina que ocupó Ernesto Cordero. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y tras su designación como nuevo coordinador del PAN en el Senado, en las redes sociales ya circulan videos en los que aparece Jorge Luis Preciado ofreciendo sus servicios como abogado litigante, frente a abusos de autoridad y a través de la asociación civil para servir a usted. Sus anuncios publicitarios inician con un toque de humor, con las famosas frases, ¿se acuerda usted del me amarraron como puerco o el de tengo miedo? Y el clásico yo no choqué, me chocaron. Bueno, pues son algunos de estos comerciales que han comenzado ya a ser suprimidos de un canal de videos por el propio PAN en esto. O sea que como que le dio penita acordarse de cómo era en sus inicios. Vea usted algo. No, no, no voy a tener confianza. Me amarran como puerco. Si fuiste víctima de abuso de autoridad, necesitas un abogado. Soy Jorge Luis Preciado para servir a usted. Asesoría jurídica gratuita. Llame al 01800 837 9941. Gracias. 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 Gracias.